¿Cuál es la influencia de un vigilante de un edificio? Chiquitita. Chiquitita. ¿Cuál es la influencia de un mensajero? ¿Por qué la persona es mensajera? Porque tiene poquita influencia. Influencia es arrastrar a otro. Influencia es arrastrar a otro. Por eso el crecimiento es por dentro, porque tienen que crecer en influencia. Por ejemplo, los platinos, que no se califican esmeralda, ¿qué les falta? Influencia. El diamante para pasar a diamante ejecutivo requiere aumentar su influencia, no su trabajo. Ese es el gran error. No es su trabajo lo que tiene que incrementar, tiene que incrementar es su influencia. Porque si tú incrementas tu trabajo y no tu influencia, pues quedas como un pollo asado pero en angüey. Tienes que incrementar es tu influencia. Entonces, ¿cuándo una persona se puede salir de trabajar? Cuando su influencia haya crecido y cuando uno se da cuenta de que su influencia ha crecido, el mismo coco lo saca. Tranquilos. Usted se desespera allá adentro. Usted empieza a ganar dinero en el negocio de Angüey. Por eso creo que lo mejor, yo me salí de ser rector, porque yo era plata ya. ¿Saben cuánto me ganaba yo como plata? Cinco millones. Siete. Cuatro. Como plata. Porque era influyente. Porque tenía 30 frontales. Y porque hacía volumen. Y lo que me faltaba me lo soplaba yo. Y lo movía yo. Y eso da plata. Entonces, Angüey me pagaba tres. Y yo me ganaba otros tres. Y yo me ganaba seis. Entonces yo decía, muy trombolo perdiendo tiempo allá adentro. Gracias. Gracias por ver el video.